Bueno, voy a hacer clic aquí en la página Selecciono La nueva El nuevo paquete Voy ahora a Visual Studio Aquí en Browse Pego el nuevo paquete Que es el de Design Listo Selecciono el primer paquetico Digo, instalar Ok Vayan haciéndolo conmigo Los que lo quieren ir haciendo Porque el video se va a morir en subir bastante Listo Ok Listo Verifiquen que hayan quedado entonces instalados Aquí Los dos paquetes El de SQL Server Y el de Design Ok Ahora Vamos a garantizar que esté funcionando el Entity Framework ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ir aquí en el menú de Ver New En la opción que dice Terminal Y en esta opción que tengo aquí Voy a ir a ejecutar esta instrucción que está acá Para validar que si esté corriendo los paquetes de Entity Framework Le doy clic derecho Si me sale esta opción Está perfecto Si no Y para garantizar De que de pronto no lo tengan ustedes instalado Corran esta instrucción que está aquí Le dan clic derecho Copiar Voy acá Clic derecho pegar Y le doy clic Como yo ya lo tengo instalado Él me dice Ya está instalado Si no Le saco un letrerito verde Donde dice que ya lo instalaron La consola le dan aquí en Ver Terminal Si Tienen que tiene aquí una Parece una terminalcita de OS ¿Listo? Entonces ya llegamos a este punto Ahora dice Vamos a ejecutar Vamos a ejecutar El Scalpoli ¿Y le sale qué? Así como me sale a mí Ahora lo revisamos Voy a continuar Para que nos avancemos Porque no nos vamos a avanzar nada Entonces miren Esta es la cadena de conexión ¿Listo? Entonces yo lo que voy a hacer Es que voy a copiar Esta instrucción Voy a copiar aquí en un bloc de notas ¿Listo? Y aquí voy a colocar La cadena de conexión De conexión Que teníamos hace un rato Entonces es esta que tengo Ya aquí Aquí la ven Tal cual Verifiquemos la que esté funcionando igual Ya se las pongo allá En el otro lado Server de Atavage Aquí es el nombre De la base de datos Miren ¿Cierto? En este caso Lo voy a poner aquí Punto es lo mismo Que escribir localhost Debería ser igual Localhost La base de datos Aquí es SchoolDB SchoolDB ¿Listo? Y le digo que es Trusted connection Es decir Que confía en la conexión Del servidor Como no nos hizo funcionar El crear el usuario Que no sabemos por qué Entonces no vamos a perder tiempo En eso ¿Ok? Entonces todo este comando Ya cambiando A mi cadena de conexión ¿Cierto? La vuelvo ahora sí A copiar Él dice aquí Vea Conéctese con el Entity Framework Cree una cosa Que debe llamar Database Context Use el Skull Folding Que el Skull Folding Es un generador Para conectarse A la base de datos Con esta cadena De conexión Y cree Usando El Microsoft Entity Framework Code De SQL Server Un archivo O un directorio Donde va a crear Todo el modelo De base de datos O sea Él se va a conectar A la base de datos Va a obtener las tablas Y nos va a crear El modelo automáticamente Entonces yo le digo aquí Copiar Voy a la terminal De Win Que tengo acá Le digo pegar Y lo ejecuto Y vamos a ver Que hace Perfectamente Estoy iniciando Estoy construyendo ¿Listo? Voy a ir cerrando aquí Los datos que tengo Por este lado Y Tenemos que terminar Se va a morar Un poquito más aquí Un momento Un momento Voy a avanzar Después de que avance Y logre Hacer lo que necesitamos Voy con cada uno de ustedes A resolverle las dudas ¿Listo? Salió un error Bueno Vamos a ver ¿Por qué salió el error? Dice el paquete No referencia No referencia No referencia En este paquete Es requerido Para entidad De procesamiento De net Ah Ok Entonces vamos a verificar Algo acá Debería Debería Vamos a ver Vamos a ver si alcanzó A generar algo No va a generar Listo Vamos a ver aquí ¿Qué fue lo que dijo Otra vez? Creo que cerró Estar apriento ¿Cómo que no? ¿Y tienen los dos? ¿Está bien? Lo que él me está diciendo aquí Es que no está encontrando La referencia La referencia Entity Framework Core Design Voy a probar Voy a probar De la siguiente manera Voy a probar Usando Esta instrucción Ven a ver Si funciona Por este lado Déjenme un segundo Por favor Ok Ya va Ahora sí Lo está referenciando Excelente Miren Le recomiendo A lo siguiente Estos paquetes Que está instalando Parece que es mejor Instalarlos por aquí Por la terminal Porque No los mostraba No los mostraba En la lista De paquetes Miren Ahora sí Ya lo está mostrando Acá Ok Entonces en su terminal Ejecuten Estas dos instrucciones Tal cual ¿Listo? Y ahora verifiquen Si esta instrucción Sí funciona O sea Que teníamos acá Vamos a ver A ver No les funcionaba Ya les funciona Conectar la base de datos Con usuario De todas maneras Vamos a hacer Por este lado En caso tal De que tengamos Algún problema Para que no tengamos Nada Perfecto Entonces ahorita dijo Sí señor Su código quedó aquí Vamos a verificar Excelente Ya me creó aquí El modelo ¿Qué me creó? Miren ¿Qué fue lo que me creó? Me creó La clase de student ¿Cierto? ¿Listo? Me creó La clase de student Que ahora les cuento Qué es lo que está Haciendo el aquí Me creó La clase de cursos ¿Listo? ¿Sí la ven acá? ¿Listo? Me creó La clase de cursos Y estudiantes ¿Sí la ven? Miren que aquí Referencia Las dos clases Más lo otro Y creó Una clase Que llama SchoolDB Context ¿Listo? Donde agrega Varias cosas Que ya les voy A decir Qué es Cada una De estas cosas Este proyecto Lo hace automáticamente ¿Sí? Y se conecta A la base Pues ya hace Todo el proceso Esto es lo que ahora Vamos a pasar Al otro lado Porque él aquí Agrega una serie De cosas ¿Ya? Que por ahora No vamos a necesitar ¿Ok? Bueno Que tenemos No necesitan O que vamos a cambiar ¿Ok? ¿Listo? Pues ya todos Les creó Y les funcionó Este proyecto Voy a tener aquí La grabación Para poder Para poder ¿Qué? Este es Pausar Paus Pero este es Paus Share No paus No pausar La grabación No pausar La grabación Y es Paus Record Entonces Abrimos de nuevo La versión De Visual Studio El proyecto anterior ¿Cierto? Y vamos a Completar Lo que les falta A las entidades Aquí Para que las Podamos manejar Al lado Allá ¿Ok? Entonces Si ustedes Se dan cuenta Las entidades Que tenemos Estaban Estaban Igualitas El modelo Estaban igualito Esto Esto es lo que Llamamos La parte De los model O entidades Entonces Esta parte De los modelos Que tenemos Aquí Vamos a Completarlas Con las que Que tienen El lado Acá Entonces Lo que Es cierto Constructor Copio El constructor Copiamos Acá ¿Listo? Copiar Y me voy Entonces a Students Perdón A Students Aquí donde tengo Las entidades ¿Listo? Y reemplazo Este contenido Acá El interno ¿No? No vayan a borrar Lo que hay Lo borran Les tiene que quedar Así En varios espacios Para que no Lo vayan a embarrar Ok Aquí Les van a bajar Ciertas cosas Que es lo que Quiero que vayamos Resolviendo Tienen un tiempito Para que él Acabe de Empezar a encontrar Que es lo que falta Mientras él Hace eso Voy al otro Y busco La clase De Courses ¿Cierto? Que esta es la clase De Cours ¿Si ven? ¿Listo? Ya van a Ya les salió Error Y listo Entonces miren Este que está aquí Salió error Y salió error ¿Ok? Se separan Sobre esta ¿Cierto? Y al lado izquierdo Hay un bombillito Que les aparece ¿Si ven el bombillito Aquí a la izquierda? ¿Ven el bombillito A la izquierda? Hagan clic Sobre el bombillito Y él les dice Ok ¿Qué estoy Buscando? Estoy buscando Una clase Que se llama Coursestudent ¿Cierto? No la encuentra La pregunta que yo La embarré Y le puse Coursestudent O sea que Renombremosla acá Coursestudent Él me va a preguntar ¿Quiere que renombre También la clase En su interior? Sí ¿Qué pasa? Ahora ya la encuentro ¿Listo? La grabo Vuelvo al de Student Y ahora ya la encuentro ¿Ok? He cometido Un error ¿Listo? Pues vuelvo Ahora sí A la de Courses Hago Exactamente lo mismo Copio el contenido Me voy a la La de Courses Y de nuevo Pego el contenido Largo varios espacios Para que no No olviden Barrar ¿Listo? Hasta aquí vamos ¿Cierto? Ya dice Tengo la de curso La de estudiante Entonces me falta La de Coursestudent Que es de la mitad ¿Listo? Aquí grabo Estas todas Me falta Esta ¿Listo? Aquí tengo Nada más Estos tres pedacitos Voy a traer Lo que me falta Acá Coursestudent Que es esta Que está aquí ¿Listo? Y copio el contenido Acá Solo el interior Y lo pego acá ¿Listo? No Esa no tiene constructor Porque es una Es una tabla Dumi Es una tabla De enlace ¿Listo? Ya hasta aquí Estamos bien ¿Ok? ¿Señor? Sí Retrasamos todo el contenido Miren como Miren como En Student Nos quedó así ¿Cierto? En Coursest En Cours Nos quedó así Y en Coursestudent Nos quedó así ¿Hasta ahí? ¿Bien? ¿Bien o no? ¿Listo? Sí señor ¿Listo? 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 Hasta ahí estamos bien ¿Listo? 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 En el En una clase Que se llama SchoolDBContext Tenemos varias cosas Tenemos primero Una clase que dice El contexto ¿Cierto? Que leaDBContext Tiene dos constructores Uno Vacío Y uno que recibe opciones Y aquí internamente Y aquí internamente Tiene esto Que son los DBS Que en realidad Es la referencia A Las tablas Internamente ¿Ok? ¿Listo? 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 Y acá Tiene una cosa que llama OnModelCreating ¿Para qué es este? OnModelCreating Es Cuando ustedes corren La aplicación Si la base de datos No está construida No está creada Él automáticamente Ejecuta Este método Y crea La base de datos Con Todas las referencias Y todo lo demás Por ahora Nosotros no necesitamos Esto Y acá también Falta Este es el de Configuración Y es que Cuando crea La primera instancia Se conecta Y Miren lo que hace aquí Usa La Cadena de conexión Para Crear El enlace A la base de datos ¿Claro? ¿Hasta ahí? ¿Listo? ¿Estamos bien ahí? Bien Este es el que estamos En el proyecto de consola Lo que les quería mostrar aquí Es Estamos teniendo todo esto Pero lo único que necesitamos De este punto Es solamente Este pedacito ¿Ok? ¿Listo? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Resulta que el modelo El modelo Se crea ¿Cierto? Pero Las entidades Están A este lado ¿Cómo vamos a hacer Para usar el modelo? Entonces Lo que hacemos Es lo siguiente ¿Recuerdan Cuál era el orden? ¿Cierto? ¿Quién era Que se conectaba A dónde Y qué hacía? ¿Sí recuerdan o no? ¿No? No Las clases ¿Cierto? Las clases Tienen un orden ¿Cuáles son las clases Principales La diferencia De las capas principales Que es una aplicación La capa D Igual La capa D PL La capa D De A De A ¿Cierto? La capa D ¿Ok? Entonces vamos a decidir La capa D Que estamos haciendo Esta noche Que es la capa D 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 ¿Estamos de acuerdo Está ahí? ¿Listo? Lo que vamos a hacer Es Vamos a crear ¿Cierto? Vamos a crear ¿Cierto? El modelo De tal forma Que podamos Conectarnos A la base de datos ¿Si? Y hacer El C A la C Y todas las operaciones De cruz Pero con Como si fuera una ¿A qué? Un controlador O sea Una Una aplicación ¿Listo? Bueno Nosotros ya tenemos El modelo aquí Vamos a crear A ver si me deja Crear Por este lado Voy a intentarlo Yo primero Voy a intentar Crear Un controlador Yo compilo ¿Listo? Ya tengo Aquí a nivel Del raíz El app settings Tengo mi cadena De conexión Que es igual A la cadena De conexión Que usé En el otro lado ¿Cierto? Y Lo que voy a hacer Ahora Es Voy a instalar Las En los paquetes De entity Framework En este punto Entonces miren ¿Qué hago? Voy aquí a las dependencias Miren que estoy En el paquete School App ¿No? Y aquí en los Nuggets Clic derecho Adiciono los Nuggets ¿De quién? De los que hice En el otro lado Correcto Entonces Simplemente No Acá Copio Y aquí sí Como es una aplicación Digamos que es API Aquí sí los puedo pegar Y debería Mostrármelos Y adicionarlos Acá Voy a Intentar Primero acá Listo ¿Qué pasa aquí? Ah ok Ok Este es como Estoy Voy a poner esto En comentarios Por ahora Aquí un momentico Para que no me saque Para que no me saque Error No, no No borres nada Si tiene alguno instalado Son propios de otra cosa Que estaba ahí Que está ejecutando Si ustedes ven aquí Yo ya Yo tengo el de Searchable ¿Cierto? El de web Y estoy instalando El de SQL Server Ahora voy a instalar El de design también Aquí lo tengo Como ya lo tengo Listo Para estar seguro Lo copio acá también Listo Listo Y lo instalo Ajá ¿Qué pasó aquí? Ah ¿Qué pasó aquí? Nada caro Porque me está pidiendo Que retorne algo Me va a tocar Hacer Esto aquí Volver esto Cadena Listo En la base de datos ¿Nosotros tenemos esto Cadena o lo tenemos Como char? Ya no me acuerdo Este ¿Cómo está? ¿Texto de qué tipo es? ¿Qué tipo es? ¿Qué tipo es? No, pero en la base de datos ¿Qué tipo de sex? ¿Este? No es un char Entonces Entonces si tenemos Un error aquí En la tabla En este En la entidad de acá En esto Este es ser char Corrijan ese pedacito ¿Listo? En sex Este es ser char En sex Aquí No, así está bien Estos valores están bien Ah, aquí ya te veo Ya te vi qué dijo Ok Y por aquí Tienen el nulo Listo Les queda así Miren Ok Bien Perfecto Entonces ya hice esos dos Hice este caso aquí Tengo la cadena de conexión Voy a intentar Voy a intentar crear Un controlador dinámico ¿Listo? Déjenme ver si me Si me Si me degenera Ahora tengo la cadena de conexión Tengo el modelo acá Vamos a ver Voy a controladores Voy a adicionar Un nuevo controlador Digo que es un controlador De tipo API Y que use Y que use Voy a usar este A ver si es por este lado API con Entity Framework Vamos a ver Me pregunta ¿Cuál es el modelo? Voy a hacer el controlador Primero de estudiante Entonces le digo Ok Use Ok Dice Student ¿Listo? Dice Ah no he creado el dbcontest Mentira Me toca primero crear el dbcontest Entonces Acá Voy a crear Una nueva carpeta Selecciono el Proyecto de API El clic derecho Adicionar Un nuevo folder ¿Listo? Y aquí le digo Context Ok Y acá Voy a crear El dbcontest ¿Listo? Es esta misma Este mismo que teníamos aquí Ok Este mismo que tenemos aquí ¿Listo? ¿Si lo ven? Dbcontest Les copio el nombre Voy aquí a Context Y le digo Clic derecho Adicionar Nueva clase El nombre que le doy aquí Es Schooldbcontext Si Schooldbcontext Voy a adicionar ¿Listo? Y Voy a reemplazar El contenido de este Con lo que tenemos Al lado de acá Pero Solamente Esto No No hagan el de Configure Y esto Porque nosotros No lo vamos a usar Por ahora Solamente El constructor Acá Este constructor Y esto Nomás Ok Y lo copio acá Y luego Aquí le coloco Que es de Dbcontext Este Dbcontext Me va a preguntar Que donde es ¿Cierto? Acá Tal cual Entonces Me sale que Le dije aquí en Context Clic derecho Adicionar Adicionar Nueva clase ¿Listo? El nombre de la clase Me lo traje de acá mismo Copié el nombrecito Doble clic aquí Clic derecho Copiar Voy acá Vengo acá Le digo pegar Aquí Y le digo crear ¿Listo? Me la creé Y me la creé vacía Después me vine para acá ¿Cierto? Copié el contenido Solo hasta aquí ¿Sí? Control copy Pongo acá Y lo pegué Y por último Le dije Copio estos dos pedacitos De acá Este Dbcontext Control copy Y lo pegué acá ¿Listo? Hasta ahí voy Ahora voy a solucionar Estos errores Selecciono el primero En el amarillito Y él me dice Hay adiciono Que llama Microsoft Entity Framework Core Sí señor Haga clic Ya solucionó esa parte Esto no lo está encontrando Entonces ¿Por qué no lo está encontrando? Porque es parte del modelo ¿Cómo lo selecciono? Vengo acá Voy al botoncito De solucionar Le digo Haga clic en entidades Y listo Se paraba sobre La primera que sale Se paraba aquí ¿Cierto? Sale el bombillito Espérate que tú no lo has reconocido Lo único que él hace Es agregar aquí al fondo Esto School.entity Esto Ok Entonces ahora sí Voy a agregar Un controlador Ahora sí Voy a agregar Un controlador Ya tengo el contexto Tengo el menú Tengo todo Vamos a ver Si me deja agregar Un controlador Con Entity Framework Automático Ok Vamos a ver Aquí qué pasó Ok Ya lo corregimos Entonces ahorita Si aquí no es chart Sino que es Caracter Bien Entonces Este controlador Es el que tenemos De students ¿Listo? Yo lo voy a renombrar Por ahora Lo voy a renombrar Un momentico Lo voy a colocar aquí Student Controller Antes Para que no me Para que no me Hay un cambio aquí Perdón Lo voy a renombrar Solamente como Es tú Es tú Controller Él me pregunta ¿Quiere que cambie Todas las clases Que referencian A este señor? Sí señor Cambio Solo para que Podamos volver a agregar El controlador Automáticamente Si lo estamos haciendo A mano Pero Lo podemos usar A través del De visual studio ¿Listo? Y ahora vemos Cuál es el cambio Voy aquí A controladores Selecciono Controladores La carpetita De controladores Que está aquí En solución Store Hago clic derecho En el menú contextual Que sale Aparece adicionar Y aparece adicionar Controllers En esta opción Me dice Qué tipo de controlador Quiero adicionar Yo quiero adicionar Un controlador Para tipo API Y hay varios Un controlador vacío Un controlador Con las acciones De read and write Solas Un controlador Con las acciones De read and write Pero usando El entity framework ¿Listo? Un controlador Solo con read and write Endpoint Y un controlador Con read and write Endpoint Using entity framework Quiero ver La diferencia Entre este Y este Voy a probar Primero con este No me acuerdo Aquí cuáles son Y dice API control De read Action Con read and write Entity Con entity Con work Data De context Y aquí Creo que este Segundo Es el que nos va a Nos va a servir Voy a probar Este primero Y luego Hacemos el otro A ver Ok Vamos a hacer Aquí me pregunta El modelo Sí Aquí me pregunta El modelo Entonces primero Le digo Ok El de estudiantes En este caso Es este ¿Listo? ¿Cuál es el Debe context? Entonces aquí está Y el nombre Del controlador Vamos a darle aquí Adicionar A ver qué hace Sí No 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 ok este no quiso hacer vamos a intentar por el otro lado API no 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 este student no 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 Gracias. Ah, ok. Vamos a, me está pidiendo que necesita, para poder hacer eso, necesita todo el contenido de la clase. Nos va a tocar copiar todo el contenido de la clase. Esto que nos estábamos copiando. Voy a pasarlo para acá, ok. Me está pidiendo porque dice que no encuentra un overriding, un configure and modeling. Entonces, me toca hacerlo acá. Podemos de nuevo ver. ¿Juden? Ah, y ahora que paso. Gracias. 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 chief de interna Llana Mariano y esta la que nos está permitiendo crear internamente, internamente el modelo. ¿Listo? Sí. Eh, correcto. Todo, todo, todo el contexto está copiado y pegado acá, ok. ¿Listo? Bueno, entonces, Ah, déjenme ver qué pasó aquí. Estaba haciendo un cambio aquí. ¿Y esto funcionó? Ok, perfecto. entonces sí, pero aquí no es private esta no puede ser privada listo entonces quedo aquí partial copiamos todo el contexto quedo allí, listo grabo todo en mi contexto y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a tomar aquí donde están los controladores borré el controlador de weather borro esta otra clase de weather que tengo por acá, estoy limpiando todo lo que tengo aquí ok y lo que voy a hacer es, ahora sí en el controlador le digo clic derecho agregar un nuevo controlador de tipo API y seleccionen este tercero que hay aquí ok API controller de tipo action con using entity framework le digo adicionar él me va a preguntar ¿cuál es su modelo de clase? entonces yo le digo ok voy a usar el que dice aquí student ¿listo? o algo otra vez hasta aquí está en context ¿qué cambio dice? acá arriba no tenía partial le puse partial copié todo el contenido de lo que estaba en la otra acá total ¿listo? y que lo puse heredar de dd context ok ya está ahí ¿alguien va a preguntar algo de partial? ¿listo? voy a controllers clic derecho adicionar controlador de tipo API selecciono el que dice controlador con acciones que están usando el entity framework ¿listo? este que ustedes ven aquí no el que dice con endpoint no que es ese ok le digo adicionar me pregunta que ¿cuál es el modelo de clase? entonces yo le digo ok yo quiero usar miren que aquí me muestra cursos curso de student o student entonces selecciono primero el estudiante me pregunta que ¿cuál es el 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 modelo de de dd context? yo selecciono dd context y me pregunta que ¿cómo se llama el controlador? ¿qué es el controlador? student control ok digo adicionar va a hacer unas gárgaras ahí va a hacer unos cambios y va a generar el código que nos permita crear ya todos los elementos de la todas las acciones automáticamente pero existe ay que lindo y hace un rato lo hizo ¿qué pasó? está bien está bien permíteme a ver si es que no está si acá si acá si acá algo me está diciendo que no traigo de pronto de nuevo el que estamos haciendo acá a ver que me faltó me faltó copiar algo de acá del modelo aquí ya vamos para allá esta clase esta clase la necesito igual esta clase la voy a copiar igual la voy a copiar así es que algo algo me está pasando esta clase la que hace el truco está tan guay está la clase vamos a ver ahora sí ya está reconociendo todo pero ¿por qué no la está copiando? déjame decir algo internamente ya lo tenía yo creado hace un rato cuando ustedes salieron yo lo creé y me funcionó perfecto perfecto un rato y un rato un rato Gracias. 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 Listo. Chicos, verifiquen, por favor, como borramos varias cosas, verifiquen que antes de que hagan la ejecución, acá, no tengan algo que dice, Controllers, API Controllers ok, quiere sacar error si quieren primero compilen la aplicación es decir, hagan clic derecho sobre el proyecto sobre la solución por este lado y le dicen Clean Solution y luego le dan clic derecho Reveal Solution y le dicen que no tengan errores si ok si le saca error aquí en el error list ok entonces los corregimos uno a uno para poder generar porque si no, no nos genera listo acá, clic derecho dice Reveal Solution como dicen ustedes en español Recompilar Solución listo bien, ya aquí que estamos haciendo, ya generamos el controlador miren que generó en este controlador generó automáticamente todas las acciones de obtener el Get GetById cierto el Put cierto el Post y el Delete y agregó una pero este está haciendo todo está haciendo todo en el controlador si si nosotros queremos dividir esto tenemos que partir de un capo de un proyecto ok entonces la forma fácil de hacerlo la forma fácil de hacerlo aquí es de la siguiente manera ahí ustedes ven que funciona si yo ejecuto la aplicación aquí si yo ejecuto la aplicación aquí que me va a mostrar me va a mostrar el controlador con todas las acciones recuerdan que el Get es el mismo Select cierto el Put perdón el Post es el el Insert cierto el Put es el Update y el Delete es el Delete ok ustedes miren la base de datos nuestra tiene 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 registros o sea la tabla de School la tabla de Students perdón tiene registros miremos a ver si agregamos alguno yo creo que no tiene ninguno listo entonces voy a hacer un query aquí y creo que está vacía y efectivamente está vacía ¿de acuerdo? entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a usar esta API que se genera acá ustedes la ven listo si yo le digo que voy a hacer un Post es porque voy a hacer un un Insert cierto entonces lo que hago aquí es digo Tryout cierto y él esta manera es la forma en como él alimenta cierto todo el contenido de de la tabla de pero él está viendo automáticamente la asignación de estudiantes por su estudio que tiene estudiantes porque tiene el enlace nosotros solamente vamos a necesitar esta parte ok entonces vamos a intentar no usar esto ok y solamente mandar hasta aquí ok vamos a probar a ver si no funciona y tenemos la selección de los datos correctamente entonces yo voy a borrar de aquí para abajo y me debe quedar solamente hasta aquí listo no le voy a mandar ID porque el ID no me lo sé entonces por defecto cuando ustedes manden un ID igual a cero cierto es que no lo van a usar en la en la selección entonces yo aquí le voy a colocar en mi caso pues mis datos y vamos a probar a ver si nos inserta datos en la base de datos y borremos todo el resto de acá y probemos a ver si y nos deja insertar la información entonces aquí le digo le digo ejecutar y genera una rata vamos a ver qué pasó está diciendo que genera aquí no es mi profesor service ah el de tú lo borramos yo lo borré ah ok bueno ya aquí falta en este momento la creación nos falta hacer que cuando arranque la aplicación se conecte a la base de datos entonces voy a crear aquí un programa hay que agregar el contexto ese contexto lo vamos a agregar yo tengo una aplicación por acá que ya te voy a crear de acá y se va a crear services punto arcontrol lo hace ya les pasa este pedacito y lo hace después de el control el control lo que está acá déjenme dedicar si funciona acá y aquí debe usar builder y aquí se llama school de context context identity framework core system configuration Y ya les mando. Aquí arriba agregó las que tienen que agregar aquí, que son Entity, WorkCode, API Content y System Configuration. Y acá, Musical Service, Configuration, Connection Screen. Gracias. 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 ¿Cómo está creando? A veces lo cargó. Miren, a ver, deben agregar, deben que, de arriba deben crear, debe crearle esto. ¿Listo? y después del controller tienes que agregar listo ok aquí donde dice add controllers listo y vamos a ver si hasta aquí funciona voy a colocar un breakpoint a nivel del controlador en el de voy a ponerlo aquí en el del get listo listo voy a poner aquí en el point a darse lo inserta acá déjeme probar a ver ¿está lloviendo? voy a ponerlo al tacón ¿qué le faltó algo? ok si es que aquí ya no la marca denle control shift B que les vuelvo a compilar control shift B de Bogotá pero si está sacando un error porque me mostró en rojo algo así y se pide un pedo pero esta parte es del pragma por eso ahora si ya está sacando esta ingracción este es por configuration ok yo te debería poder traer la cadena de conexión configuration punto tenla solo hasta acá porque él tiene aquí él aquí dice internamente no está dice que le manden el 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 connection stream y este vamos a probar hacia lo que lo que aquí lo que es lo que que Aquí el context, aquí tiene el context, la tabella tiene students. Como va a parar aquí en el get student, aquí es el F10, es igual a 1, no, aquí está fallando algo, aquí está fallando otra cosa. Creo que no es esto, sino que es esta, aquí ya completa la cadena de conexión. Tiene florada. Voy a insertar por base de datos un elemento, ok. Así porque como la tabella está vacía no está teniendo nada. Gracias. Gracias. No, aquí estoy haciendo un get para ver si traigo datos. Gracias. Y aquí sí está. es la cadena de conexión que hay que ponerle acá y yo les corrijo después cuál debería ser en program esta misma que le colocamos en el otro lado está en el en el contexte ya con ya con esta con esta selección aquí ya yo puedo ejecutar el resto de operación entonces yo podría venir acá y digo vamos a intentar hacer un post voy a intentar hacer un post pero vamos a andar solamente pues lo ingresé para probar que el guete es más rápido para verificar vamos a probar si el guete y el insertar funciona no vamos a probar y Gracias. 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 Año, mes, día. Es decir, yo voy aquí a la base de datos, ¿cierto? Debería ver un registro nuevo con la información. ¿Listo? ¿Ok? ¿Ves? Chicos y chicas. Chicos y chicas. Su tarea, ¿ya? La primera, va a ser completar los otros dos en POM, los otros dos controladores que hay. ¿Listo? 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 La otra clase es el parcial. ¿Van a hacer una gestión muy similar a este? ¿Ok? ¿Van a hacer una gestión muy similar? ¿Van a hacer una imagen para entregar? ¿Van a hacer una imagen para entregar? ¿Pero? ¿No? ¿No me entienden? ¿Yo está poniendo para entregar otra? Bueno. Hagan esto Completen esto Y solamente el otro día nos voy a entregar la parte Hacer la parte Teórica Y revisamos los errores que tengan ¿Se preocupa? 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 Gracias. 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 Chicos, ya les quedó entonces claro, ¿cierto?